En la sede de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Sempla de Zona 1, durante dos días se realiza el taller para conocer el uso de la ortofotografía. Pero específicamente de la Zona 1 Norte, y está dedicada básicamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Oscar Chalá, subsecretario de Sempla de Zona 1, explicó que son estos niveles de gobierno quienes más requieren de esta herramienta con la que trabaja el Programa del Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica Sistierras. Ellos son los que tienen que hacer la planificación en territorio, para el ordenamiento territorial, y qué mejor que tener estos insumos a través de la ortofotografía para que nos permita bajar de la macroplanificación hacia una microplanificación en el territorio. La ortofotografía es una fotografía aérea corregida de una zona de la superficie terrestre en la que todos los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones. Estamos topando temas muy puntuales para saber cómo manejar la ortofoto, saber el uso que se le puede dar, por ejemplo, para catastro, para un levantamiento, para la aplicación en un mapa temático, la aplicación para análisis de riesgos. Esta herramienta tiene la misma funcionalidad de un plano cartográfico y se puede efectuar mediciones exactas como en un mapa. De hecho, uno de los temas que más se lo viene trabajando ahora en el gobierno provincial es el tema de riego. Nosotros estamos elaborando nuestro plan de riego y drenaje y por lo tanto la ortofoto se convierte en una herramienta muy importante que nos permita definir las zonas regables, las zonas potencialmente regables, las zonas de cultivo. Paralelamente, los niveles de gobierno tienen otro instrumento denominado CIGAD, Sistema Nacional de Información para Gobiernos Autónomos Descentralizados, que permite medir cumplimientos, concluyó Chalá. Que es a través del cual se hace el seguimiento al cumplimiento de metas por parte de los GAD para la asignación de recursos. Y eso es fundamental porque esto está vinculado con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.